Continuemos con los premios. Premio al mejor actor de Zarzuela. Por Don Generoso, en la Rosa de la Zafrán de Guerrero. Producciones Soto Sevilla, Palacio Escauldura de Bilbao, agosto de 2007. ¡Enrique del Portal! Tiene razón Don Sebastián, tiene muchísima razón. Más si me gustan las hijas de Eva, ¿qué te hace rey yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué dirán? Pocas ganas hay de hacer nada. Pero amigos, de vídeos amigos todos, hay una cosa muy importante. El corazón no envejece nunca. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. ¿Cuál de las dos me gusta más la casta, la susana, la morena, la rubia? ¡No, amigas, no! Me gustáis todas porque la mujer es lo más bonito que ha puesto Dios. Algo me cuestan mis chulas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también hay algunas veces, se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero. Nada más, pero acá. Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento esperando que llegue el momento en que yo decida ¿Cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más? ¡Ja, ja, 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 me gusta más! ¡Felicior y agradecida! ¡Felicior! Gracias. En el campo amor triunfé hace 46 años. En el campo amor sigo triunfando todavía. ¡Viva el campo amor! ¡Viva Oviedo! ¡Viva Asturias!